Un año después de la firma del Acuerdo de Paz en Etiopía, en agosto de 2015, la tensión resurge entre las dos facciones opuestas en Sudán del Sur. Por un lado las fuerzas leales al presidente Salvaquir, por el otro los partidarios del vicepresidente Reik Mashara. Firmado bajo la ejida de la ONU, el acuerdo condujo a la formación de un frágil gobierno de unidad nacional que reagrupó a los dos rivales. Sobre el terreno, la firma de ese acuerdo no se ha traducido en la desaparición de la tensión. Hace un mes se registraron los enfrentamientos más serios en Yuvala, capital, entre partidarios de las dos facciones enfrentadas. Los combates causaron más de 300 muertes. Aunque se baraja la posibilidad de que los soldados hayan luchado contra las órdenes de sus líderes o por la emergencia de nuevos cabecillas que desafían a la cúspide de la autoridad, esto podría indicar una nueva y peligrosa fase para Sudán del Sur. La guerra civil estalló en diciembre de 2013, cuando Kir denunció un supuesto intento de golpe de Estado encabezado por su vicepresidente. Los enfrentamientos dejaron decenas de miles de muertos y dos millones y medio de desplazados. La ciudad etíope de Gambela acoge a más de 270.000. En Uganda son más de 52.000 y la cifra va en aumento. En cuanto a Kenia, hay registrados más de 1.000. En total, 60.000 personas han huido del país en las últimas semanas, lo que eleva a 900.000 en número de refugiados de Sudán del Sur en los países vecinos desde diciembre de 2013. Independiente tras una guerra de más de 20 años contra el gobierno de Khartoum, Sudán del Sur es uno de los países que tiene el mayor número de desplazados por conflictos a escala mundial. En agosto, la ONU autorizó el envío de 4.000 tropas adicionales al país a fin de apoyar sus operaciones de mantenimiento de paz. A falta de establecer un embargo de armas, el texto incluyó la advertencia de que lo aplicará en caso de que el gobierno no coopere con el nuevo despliegue.